Oh no, oh no, oh no. Oh no, oh no, tu soy con carne palma. Y super verdades que es sangrado, Sangra sin consuelo aparente Tanto como cambia sonido De repente Tu sol cambia tu alma Tantas veces cuando calma Que preciado soy iluminando amor Difícil si la vida Siempre estoy con vos Que nadie son su tanque Y no podes disimular Será que solo es un ángel Y no podes disimular Tu corazón y el mio Se entiende muy bien Muy bien Le doy crédito a esta unión Que es para siempre Y no podes disimular Y no podes disimular Será que solo es un ángel Y no podes disimular Será que solo es un ángel Y no podes disimular Y no podes disimular Y no podes disimular No podes disimular No podes disimular Pero que no podes disimular Y no podes disimular